¡Suscríbete! Saludamos, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Gracias, gracias por atendernos realmente. Nicolás, bueno, ya sos precandidato ahí, como dije, diputado nacional. Unas semanas atrás, vos y Miriam Bregman, más que nada, llevaron adelante una campaña pidiendo a ver si se podía hacer una unidad más grande de la izquierda en el FIF, no se avanzó, por lo que tengo entendido, por lo menos con los espacios más grandes que es el nuevo más de Manuela Castañeda y el espacio de Zamora, no se avanzó. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se trabó esa unidad con estos sectores? Bueno, mira, me parece que primero hay que plantear un hecho que Frente Izquierda que integramos del PTS, Izquierda Socialista, el Partido Obrero y desde el 2019 el MST, realmente es un frente que agrupa el 80-90% de la izquierda clasista en la Argentina y eso es una conquista, ya venimos del año 2011, ¿no? Y nos ha permitido esta unidad conquistar bancas, ponerlas al servicio de las luchas y que tengamos la posibilidad de una llegada con los planteos, con las ideas y las propuestas nuestras muy distintas quizás a otros momentos. Pero el planteo justamente como vos explicabas nuestro era decir, bueno, acá hay una situación en la Argentina que nos pide, nos exige un desafío, una responsabilidad a la izquierda que es postularnos como una verdadera alternativa como frente a esta situación donde vos tenés una coalición mayoritaria, dos coaliciones mayoritarias. Por un lado, la derecha de Juntos por el Cambio, gobernó cuatro años con Macri, hundió al país, tarifazos, endeudamiento, caída brutal del salario, las jubilaciones. Por otro lado, el frente de todos, la grupa de distintas variantes del periodismo, muchos de los cuales fueron cómplices de Macri, ¿no? Son los gobernadores y que planteó una promesa electoral o varias promesas electorales en el sentido de que primero iban a estar los sectores más vulnerables en su gobierno, es decir, las prioridades que iban a tener y iban a apuntar a recuperar lo perdido, a dejar atrás la miseria a la que Macri llevó al país. Y sin embargo, eso no sucedió y sectores importantes que están desentantados, decepcionados, para que eso no sea capitalizado por nuevas variantes falsas, como la de Randazzo, por ejemplo, que dice que hay que hacer una reforma laboral para flexibilizar aún más a los trabajadores y a las trabajadoras, por los libertarios, que la única libertad que defiende en realidad es la de las grandes empresas, de los empresarios, a despedir y flexibilizar a trabajadores. Entonces, me parece que frente a esa realidad no se exige a nosotros si es una tercera opción, una tercera alternativa, una tercera fuerza, tenemos que plantar que sea de izquierda, de la fiesta, que es la que está en todas las luchas de las trabajadoras, de los trabajadores, del movimiento de lucha de las mujeres, de la juventud, bueno, y también en defensa del medio ambiente tenemos que hacer algo fuerte. Y en ese marco, bueno, en frente a izquierda, hay compañeros que nos han sumado porque no hacemos una unidad mayor, pero, lamentablemente, la respuesta fue negativa. Nosotros le dijimos, miren, en Jujuy, esta posibilidad, esta necesidad que nosotros estamos planteando de ser tercera fuerza, fue un hecho, porque es una tercera fuerza en la provincia, segundo en el Salvador de Jujuy, bueno, agrupando a muchos sectores, representando a muchos sectores que pelean contra el resumen de Morales y el peronismo oficial es absolutamente cómplice, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, hace ya diez días o más, creo que hay una huelga de los choferes, de la UTA, bueno, innumerable cantidad de conflictos, un gobierno completamente autoritario, que, bueno, la complicidad con el golpe en Bolivia, ahora van saliendo cada vez más cosas de, no solo del Macri, sino del gobierno de Morales, ¿no? También vinculado a esto. Entonces, bueno, yo creo que ahí los compañeros, tanto del de Nuevo Más como de Luis Zamora, no, no, creo que tiene una visión mezquina o equivocada, digámoslo así, de hacer algo apartado, ¿no? Yo creo que hay que dejar atrás esa vieja práctica de la izquierda cuando vos tenés un, insisto, un frente, donde somos cuatro partidos, ¿no? Y tuviésemos coincidencia en dos, teníamos un solo, obviamente, cuatro partidos porque tenemos matices, discusiones, excelencia, puntos encontrados, no solamente acuerdos muy importantes que nos permiten la institución de este frente. Bueno, lamentablemente hay algunos que prefieren estar por fuera. Y eso después en lo electoral tiene sus consecuencias, como se vio en el 2019, ¿no? En el capital federal, Miriam Bregman, obtuvo a diputada nacional el 6% de los votos y Zamora atacó el 1% de los votos y vos lo sumabas. Ese poquito que sacó de Zamora permitía que la izquierda tenga un diputado por la Ciudad de Buenos Aires en el Congreso, algo que nos sucede hace mucho tiempo y, bueno, no es una banca en sí mismo, es decir, que además la banca fue para una diputada del PRO, antiderecho, etcétera, sino que tiene que ver con poder emerger como una tercera fuerza, ¿no? Sí, sí, y realmente también quiero decir que los cuatro partidos que integran el FIT, si uno, años atrás de que empiece el FIT, si alguno pensaba que se podían juntar en un frente, por ahí decía que era muy difícil también. Por lo tanto parecía que era muy difícil y se logró realmente y lo están llevando, bueno, adelante, como dijiste, con las matices y las diferencias, pero también con los acuerdos. Te quiero llevar hacia otro lugar a analizar un concepto. Nosotros tuvimos hace unas semanas a Daniel Jadue, no sé si lo conocés, de Chile, es un candidato ahora presidencial de, bueno, de centro izquierda, de un amplio lugar de centro izquierda, es también alcalde de la comuna de Recoleta. Él nos dio una crítica a la izquierda latinoamericana, dijo él, desarrolló un concepto que dijo que la izquierda latinoamericana está más enfocada a lo legislativo, él decía, a una izquierda parlamentaria, a lo legislativo que está alejada del día a día de la gente y que no se anima o no quiere gobernar, dice él, aunque sea un pueblo, una ciudad, una provincia, que está más cómodo, la izquierda está más cómoda en lo legislativo y no tanto, bueno, en lo ejecutivo. Vos, ¿qué? No para hacer una discusión con Jadue, digamos, de nombres, pero vos, ¿qué pensás de este concepto? No, a ver, me parece que ha habido cuestiones que hay que primero calificar qué tipo de izquierda, ¿no? O sea, hay una izquierda que se propone anticapitalista, socialista, que se propone la lucha por un gobierno de trabajadoras, de trabajadores, como es el SID Unidad, y que en ese marco las bancas parlamentarias son una herramienta más, digamos, ¿no? Pero nosotros no nos proponemos gestionar el capitalismo, ¿no? Es decir, eso es una fuerte línea, digamos, que cruza, que diferencia a distintas izquierdas, ¿no? Porque la izquierda, a veces se habla de izquierda, de gente que la araña no es de izquierda o no es socialista, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un punto muy concreto. Si vos ves a nivel internacional, por ejemplo, Pablo Iudiesias en España, o lo que hizo Siriza en Grecia, bueno, el neoreformismo, nuevos reformismos que fueron surgiendo en Europa y que plantearon, por ejemplo, que como Siriza en Grecia que no iban a llevar adelante ajustes, sin embargo, llegaron al gobierno y a pesar de que haciendo plebiscitos que decían que no había que hacer ajustes, igualmente los hicieron, ¿no? Por fracaso Pablo Iudiesias se termina renunciando a la política según dijo hace poco tiempo, ¿no? Esta fue la derrota en Madrid. Llegaron como parte de los indignados, de la nueva política, etcétera, etcétera, planteando que había que dar vuelta a todo un régimen y terminaron con el PSOE, que es un partido del régimen en España, es decir, no es una izquierda que quiera terminar con ese sistema social, sino que dice, bueno, en los resticios que deja ese sistema a ver cómo se puede humanizar el capitalismo. Es un sistema que no se puede humanizar el capitalismo. Acá hay que reorganizar toda la sociedad sobre nuevas bases, desde la organización de las trabajadoras, de los trabajadores que sean realmente junto a técnicos especializados, ingenieros, etcétera, quienes planifiquen toda la economía, todos los recursos que existen, y la producción, es decir, qué es lo que hay que producir más, cuánto, etcétera, en función de las necesidades sociales, y no de la apropiación de los grandes empresarios, de los grandes capitalistas que son quienes saquean, por ejemplo, en todos los países, pero bueno, en Argentina es un escándalo, ¿no?, la propiedad privada que existe del comercio exterior, del monopolio, hay un monopolio de 5, 6, 10 grandes multinacionales que tienen el monopolio del comercio exterior en la Argentina, que se imponen los precios de la carne, de los alimentos, haciendo que la mayoría de la población se le hagan inalcanzable muchos de los productos en primera necesidad, de los alimentos, bueno, en Chile, digo, si hubo en Chile una constituyente, que está bien una constituyente, fue por una rebelión popular impresionante, digo, o sea, no porque cierta izquierda accedió a alguna intendencia o alcaldía, etcétera, fue por la grandísima movilización popular que hubo con las consecuencias que eso tuvo para un gobierno que está en la lona, un gobierno de Piñera y que todavía se sostiene justamente porque hay un rol y un papel de las conducciones sindicales, muchas influenciadas por el Partido Comunista, que después del 12 de noviembre en aquel 2019 que fue la gran movilización, el 12 de noviembre con esa gran huelga general, que después no tuvo una continuidad, pero desde las calles surgieron enormes sectores, bueno, así nuestros compañeros del PTR, del Partido Trabajador Revolucionario en Chile, que también dieron pelea a la Constituyente, que han sido parte de estas enormes jornadas revolucionarias que se vivieron en Chile en el 2019, plantean esta perspectiva, ¿no? O sea, para terminar con esa situación del Chile neoliberal, las bases profundas del Chile neoliberal, bueno, hay que barrer con todo este régimen. Bueno, la Constituyente justamente, si hoy se está discutiendo ahí, con todos los límites, con todas las trampas que hay en esta Constituyente, tiene que ver con esta gran movilización popular, ¿no? por que ningún, no justamente porque algún sector de la izquierda haya gestionado alguna alcaldía, más allá de que pueda tener una perspectiva hoy o una proyección electoral, ¿no es cierto? Pero me parece que el punto, la divisoria de aguas, la divisoria de aguas está en ese punto, ¿no? Entender que acá los grandes cambios para barrer con este sistema, con este régimen social, implica una enorme movilización popular y no se hace con la, ni con meramente bancas parlamentarias, obviamente, ni tampoco menos que menos postulándose como hace la izquierda para gestionar el capital, porque además, o sea, gestionar miseria, básicamente, ¿no? Tenemos lo que pasa en la Argentina, hay dos coaliciones políticas acá, mayoritarias, que la discusión es, bueno, esto, aquello, pero sobre la base de que se postulan para gestionar el país con un piso de 30, 35%, de gente que está en la pobreza cada vez más indigente, o sea, eso no se pone en cuestión cuando vos tenés enormes recursos en el país, enormes recursos en el país, para que eso no sea así, bueno, creo que que pasa por ese desafío en el que construir esa izquierda, ¿no? Una izquierda anticapitalista, socialista, que apele a la movilización, como las que se vienen dando en América Latina, pero en Colombia, o sea, Colombia también, años de neoliberalismo, o Perú mismo, que lleva Castillo al gobierno, como una aspiración de millones de sectores, de trabajadores, sectores populares, pero hubo fuertes movilizaciones también en Perú, ¿no? Perdón, Tomás, cortito, vos, ahí está, vos estabas criticando que que se presenten, digamos, o que gestionen, porque, digamos, ustedes se presentan en las elecciones también ejecutivas en todos los lugares, en todos los lugares del país. No, no, claro, no, yo con, o sea, el cuestionamiento es a cuál es el objetivo, cuál es la estrategia que se utiliza, ¿no? Y acá vos me marcabas un concepto que señalaba este, que señalaba este dirigente y me decías que lo fundamental estaba en la gestión. Y, bueno, la demostración justamente de Chile es que ninguna gestión de ninguna alcaldía de la izquierda, que era reformista fue la que llevó a la situación actual, la que hizo entrar en crisis a Piñera, etcétera, etcétera. Eso, no, de ninguna, de hecho, el Partido Comunista fue parte de la concertación en algún momento, ¿no? Fue parte del régimen de los 30 años. Digo, ahora, obviamente, estamos en otro momento y me parece importante, digo, tener en cuenta esto. O sea, yo lo que más es a qué te postular, para qué te postular, para desarrollar una movilización, una organización extraparlamentaria, impulsar eso, utilizar todas las tribunas que se presentan para eso, o para gestionar los marcos de este sistema. Bueno, la conclusión, a ojos vistas, digamos, por la experiencia de los hechos en Chile, demuestra que lo que evidentemente partió el tablero fue la revuelta popular, la movilización popular en 2019, ¿no? Y todo el proceso de movilización es que continúa. Nicolás, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quería analizar el tema pandemia, ¿no? Porque un sector de la oposición, de derecha, sobre todo, es como que va cambiando, digamos, los eslogans que tira de crítica al gobierno, ¿no? Por el manejo de la pandemia, primero, primero era que no vengan esas vacunas, después querían que vengan más, digamos, como que ahora, ahora estaban esperando el número de los 100.000 muertos, ¿no? Que claramente es un, es un dato muy fuerte, pero vos, ¿cómo, cómo viste eso, ¿no? Porque también estaba el tema de las vacunas, ¿no? Había un sector de la derecha obsesionada con Pfizer, ¿no? Y con las donaciones de Estados Unidos que finalmente ayer, a última hora, llegaron. Digo, ¿cómo ve ese debate? Porque ustedes siempre estuvieron muy fuertes en la discusión sobre el manejo de las vacunas y que sea, digamos, también en beneficio de toda la población y no de los laboratorios, no más, ¿no? Claro, bueno, ahí yo creo que está bien esto que vos marcabas de estos sectores de la oposición de derecha que coquetearon, bueno, muchos directamente son antivacunas, ¿no? Pero algunos en los momentos de estas movilizaciones que, recuerdo a usted, los personajes que había en estas marchas iban movilizados contra las medidas de restricción, se movilizaban contra las vacunas, bueno, realmente una cosa que vieron que en Estados Unidos ahora Biden hace campaña para muchos distritos donde hay menos gente vacunada que donde más peso tiene Trump, que ya en los distritos donde más está pegando la variante delta, ¿no? Es decir, porque hay menos inmunización, entonces yo creo que esa oposición de derecha y demás, bueno, ya conocemos a qué conduce, ¿no? Directamente tienen una política nefasta y que va en contra del cuidado sanitario, ¿no? De las personas, de lo que sucede en medio de esta pandemia realmente es brutal, ¿no? Tuvimos una segunda ola que mató en esta parte del año más gente que el año pasado, digamos, ¿no? O una cantidad similar en pocos meses y yo creo que el problema acá es que si vos mirás el mundo, la gestión de la pandemia en Argentina y en el mundo estuvo regida por la ganancia de los laboratorios, ¿no? O sea, el tema de las patentes, ¿recuerdan que Biden dijo en un momento no, bueno, la liberación de patentes, sin embargo, eso no se lleva adelante que significa liberar la patente con transferencia tecnológica permitiría pasar de la producción de 12 millones aproximadamente de dos sitiarias a 60 millones en el mundo, ¿no? Y podría ser más aún, obviamente, pero creo que ese es un punto que demuestra la irracionalidad de este sistema donde se pone por delante lo que va a ganar Pfizer, lo que va a ganar Moderna, lo que va a ganar AstraZeneca que la vida de las personas y además que se acapararon las vacunas en los países más ricos del mundo, ¿no? O sea, vos tenés África vacunado del 1% de la población en muchos países, ¿no? entonces esa enorme desigualdad también por el que existe socialmente que se agudizó con la pandemia y golpea muy duramente en la mayoría de los países y peor obviamente en los países del sur global. Como se dice, me parece que hay un hecho concreto acá, ¿no? Con respecto a las vacunas que se las acararon a los países bien más ricos. Entonces, nosotros cuestionamos el hecho de que el gobierno de Argentina no tuviese, digamos, un eje claro con este tema. Y me nos decía que bueno, que no era viable, que no se podía hacer nada. Bueno, me parece que eso fue un punto también, ¿no? Es decir, nos pateó el tablero de América Latina de haber dicho no, no podemos permitir esto y hacer un gran planteo, una gran campaña de todos los pueblos de América Latina al mundo por el tema de las patentes, lo cual creo que hay una simpatía enorme, ¿no? Con esto, pues, una necesidad social y sanitaria elemental. Después creo que ustedes conocen lo que nosotros presentamos por respecto al laboratorio de Fikman, ¿no? Por el acuerdo que se hizo con Usted, Zeneca, Fikman, Carlos Slim en México, donde se iba a envasar una vacuna que se produjo acá, ¿no? Que millones de dosis, bueno, 100 millones de dosis en Garín, acá a 30 kilómetros, se iban produciendo esas vacunas, se mandaban a un laboratorio y cuando se firmó el acuerdo no estaban en condiciones de envasar esas vacunas, ¿no? Lo cual es gravísimo, fíjate que en los países europeos, AstraZeneca, le hacen juicio por cada persona, por cada dosis que no le llegó en el tiempo indicado. Bueno, en Argentina las vacunas que compramos y pagamos por adelantado, no llegaron cuando tenían que llegar antes de la segunda ola, llegaron recién ahora, hace poco empezaron a llegar. Te vieron un cruce que tuve con Sergio Maza, el presidente de la Cámara de Diputados, me dijo hace un mes y medio, dijo, no, vos no escuchaste, dice que al principio dije que la semana que viene viene AstraZeneca, Stigman, no, no estuvo, seguimos pegando hace un mes y medio que no, eso no sucedió y cuestionamiento porque no fueron a dar la cara. Nos planteamos en este momento, si se declara de utilidad pública este laboratorio de Stigman y se utilizan laboratorios y se ponen todos los recursos que tiene el país que se podían embastar las vacunas acá, acelerar la vacunación, no solo en nuestro país sino en América Latina, pero ya haber pensado, haber pensado un acuerdo con un laboratorio que te dice que iba a hacer acá la producción del tipo activo que después la va a mandar allá que después te la va a volver a mandar, todo es una irracionalidad cuando acá se podría ver y establecer un sistema para Stigman y otros países más cercanos que siguen acá hacemos todo. Después se vio con el laboratorio de Ritmon que envasa y fracciona y envasa la vacuna de Pugnik. Eso no lo digo yo, lo dicen los científicos, la Argentina tiene una especialización relacionada con el fraccionamiento y el envasado de las vacunas. Bueno, necesitaba meter mucho más recursos obviamente para el volumen de cantidad de dosis y todo, bueno, eso no se hizo, digamos, todo estuvo en función de este negociado que se hizo con AstraZeneca, yo creo que se podría haber evitado, se podría haber salvado vidas claramente si esta vacuna estaba antes, ¿no? Y último cortito porque ya la tanda nos está acechando. ¿Cómo recibiste la noticia, la denuncia del gobierno boliviano sobre la participación del gobierno de Macri en el envío de municiones y armas para apoyar el golpe que se le dio a Evo Morales? Mira, obviamente que no me extraña, me parece que si uno va viendo las fechas, las fechas del Macri fue no solamente uno de los primeros en reconocer a Añez, sino que también recuerdo cuando Temer dio el golpe institucional en Brasil, también fue el primero en reconocer al gobierno de Temer, es decir, si uno ve las fechas de cuando se envían estas municiones, me parece digamos que hay un... hay que investigar, hay que investigar a fondo, pero claramente acá hay una cosa que está coordinada, ¿no? algo coordinado, Almagro de la OEA, la derecha continental y fueron muy claros en eso, digo, en apoyar un golpe como el que vimos en Bolivia para, bueno, ir en contra de la voluntad popular que el pueblo boliviano expresó en las urnas, ¿no? Entonces me parece que ahí el gobierno de Macri tiene... hay que investigar a fondo, hay que investigar a fondo estos hechos que son un escándalo, un escándalo porque además del apoyo político, un apoyo político a un golpe muy claro, ¿no? O sea, hubo un golpe en Bolivia, en Brasil fue un golpe institucional y me parece que los hechos de enviar las municiones, gendarmes también, ¿no? Están ahí los datos de los gendarmes que habían mandado, bueno, también tiene que ser investigado obviamente, es un hecho gravísimo, gravísimo, realmente escandaloso. No me sorprende en este sentido, ¿no? Que como parte de esta derecha continental, y Macri ya había reconocido a Temer, etcétera, me parece que hay una coordinación de estos sectores que buscan violentar la voluntad popular imponer sus políticas y fíjate que igualmente que no es que salvo en América Latina los propios sectores populares están tirando abajo los países mitos, ¿no? Como Chile, Colombia, países mitos del neoliberalismo de esta derecha en América Latina me parece que bueno, un poco el hecho de lo de Macri las municiones si querés es un punto concreto que nos muestra que hay que mirarlo más allá, que hay que investigarlo a fondo, pero mirar esa coordinación que tienen las derechas los intereses de Estados Unidos en el país y en la región y entonces bueno, buscar la coordinación la unidad de los pueblos de América Latina obviamente con su movilización, ¿no? Nicolás, del Caño realmente te agradecemos mucho esta charla de sábado a la mañana en Arriba Quemando el Sol. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes cuando quieran entonces estamos a disposición. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!